Ok son las tres y media el 18 de febrero este dijeron que hace horas ya ya iba a parar el de nieve pero como pueden ver no ha parado nada y yo sali para este capturar como se ve antes que pase algo mas es la calle roosevelt por ahi ok y miren las tres carreras ni los puede ver y hemos quitado y quitado de nieve de aqui pero sigue acumulando en vez ahi es el coche de los vecinos se puede bajar el LV camioneta sube a tras de las cintas y esto es un es un camino y todavia estoy uniendo esto es un estanque hay pescado abajo ojala que todavia vive y espero que nadie pise por ahi pensando que es tierra porque no lo es eso fue un jardin con lechuga verduras es todo ya ni se puede ver no le quedan todos estos aqui aqui mis pies hasta ahi ok la yarda del lado no se si puedo caminar por aqui es tan profundo oh mira casi hasta mis rodillas no se si no se si Esto, jardín Puro jardín Se sube detrás de la Pusieron madera y todo Para Como Una frontera Pero ya está Completamente hundido La fundación de la casa Ya casi está Aguertada Fíjate Ok, ya vamos para el frente Pero no puedo abrir más Esto En el frente La casa de mi amigo, mi vecino Y su coche Bien inteligente Puso una Una tapa Es bien fácil de quitar En nieve Esto es el camino Por donde camina la gente Normalmente Pero ya ves Es casi imposible Esto es la entrada Por el coche Se sube Así Pero No se ve Porque hay Porque hay tanto hilo Eso es la calle Coche de mi mamá Y Mi coche Fíjate Fíjate Miren Mi coche Y esto Esto Lo Limpiemos Limpiemos Yo y mi amigo Quitemos Todo Todo El nieve La noche Antes que empezó La segunda Y ya Mire Esto Es solo El Segunda parte De De nieve Y Esto Es un Parcadero Normalmente Pero No se ve Solo Una Montaña De Nieve Y Ya Esta Por las Rodillas No se ve No se ve Wow. Wow. Eso es al menos un pie medio. Ya estoy en la calle. Esto es caminar en la calle. Aquí es donde la gente, la gente loco han estado manejando. Pero como se ve, no es tan seguro. Por ejemplo. Y ya que llegue al fondo, es puro hielo. No me acento. No me acento. No me acomponen. Y me acomponen. Pues pate. Lo que lo cúre. por ahí va puedes ver que esta cayendo muy recio todavia aunque dicen que no debe estar por eso yo no se cuanto mas vamos a tener mira la camioneta de mi papá tras de las llantas y eso es lo que acabo de caminar pero mire ya esta llenando otra vez oiga eso es un ruido es un coche pegado en la calle tirando las llantas estan girando y girando y girando no estan moviendo y la gente que no sabe manejar solo le den mas combustible le ponen el gas para andar mas recio o creen que pueden escapar asi pero no eso se hunde mas y es jamas mas dificil a escapar y pues eso es nunca nunca puede seguir diciendo esto nunca he visto nada 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 asi mira las escaleras a la casa ni los puede ver casi me cae casi me cae casi me cae casi me cae ya esta cayendo mas recio el nieve y por eso debo regresarme adentro porque no quiero mojar la camara pero otra vez rodillas 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 y nieve rodillas y nieve rodillas y nieve rodillas y nieve ok pues ya está ok 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una pelota de nieve que hice para tirar a mi amigo No Pero en serio Acabemos de tirar todo esto Hace unas horas Y ya está lleno ¿Quieres ir para afuera? No Esto es lo que pasa Cuando dicen Que ya no Va a estar Haciendo nieve Después de las dos O tres Ya son las cuatro y media Y están nievando Más que Más que nunca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ya, 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 bye. ¡Gracias!